¡Vamos! ¡Bravo, chavos! ¡Me encanta, me encanta! Están súper bien ¿No se escuchan? Están... ¡Ay, me encanta! Están de poca tuerca ¿Pero de qué sirve? Nos la pasamos ensayando y no tenemos un miserable show donde presentarnos Ay, Pacho, no seas así de negativo De verdad, están muy bien Escuchas, estás tocando la guitarra súper bien Y va, Taca, mejoraste muchísimo Menos más, tres meses ensayándolo Pero de verdad me gusta ¿Y sabes qué se me ocurrió ahorita que te estaba viendo el vestido? Te voy a hacer como un corte de acá No, no, no Te va a ser muy... ¿Sabes qué? A ti te quería decir Se me ocurrió un corte buenísimo para la piano Lola, Lola Ese güey no se coloca ni el botón de la camisa ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahora sí, chavos! ¡Ahora sí! ¡Nos hizo justicia la revolución! Hoy nos va a venir a ver uno de esos peces gordos de las producciones musicales ¿Qué es? ¿Te estoy diciendo? Sí ¿Un pez gordo? Un pez gordo Una lombriz de aguapuerca como siempre Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó lo de... Todos para uno y uno para todos ¿Qué es que creamos sentido? A ver, ¿cuándo les he quedado mal? Ay, la boda que se suspendió Y cuando nos llevaste se juntó a grabar un demo y en vez de estudio había un terreno maldío ¿Qué? Ay, yo creo que no Tengo que los del estudio se hayan cambiado de domicilio sin avisarnos Bueno, ¿tú crees que somos estudios? Aparte yo me acuerdo de una... Mira, Lola Tú no te metas que es asunto nuestro Oye, me pelo celote ¿Y tú quién eres para callar? Mira, soy la cantante del grupo Oye Y no me pasa que una costurera se meta en nuestros asuntos Oye, pelo celote Mira, no me digas pelo celote Oye, no me digas Oye, no me digas Oye, no me digas Oye, no me digas Oye, en silencio Mejor pónganse a ensayar que no crean que lo hacen tan bien y no quiero que me haga pasar uno de esos ridículos que están acostumbrados a hacer Oye, no me digas Oye, no me digas Oye, no me digas Oye, no me digas que nos van a venir a ver porque para que se preparen física y mentalmente Ya, Lola Me da igual que se vuelves quita y ya no lo quiero estar escuchando No, 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 no No, no, no vamos a poder llenar a ninguna Pero no, 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 no 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 No, no, no Si no le suben al monitor no canto A ver, diva Jasmine, el volumen está igual que siempre No, los instrumentos me están tapando ¿Qué crees? Ay, por favor Ya, Cristinita de Cuarta cuando dejes tus babosadas me hablas para seguir ensayando ya me tienes hasta acá, maestra Oye, no, 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 no 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 ¿Cómo se te ocurre traerme la comida aquí con el representante? Eso no es profesional ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Viene ese de ahí Ya ve, este es el repetanzante Está chaparrito pero no está feo, ¿eh? ¡Ah, bueno, ya!